Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y aunque hace mucho tiempo que no subo vídeos, en el último streaming que hice, tuve una de las partidas más emocionantes de la nueva expansión y os la quiero traer. No vine con el audio original porque yo en el streaming tengo música de fondo y YouTube ya me ha dado más de una colleja con respecto a ello, pero esta partida os la tenía que traer. Es una partida entre mi, que soy A doble, pero A doble cero, contra Teka, que es uno de los que es un follower bastante fiel al canal y que está constantemente ahí para poder ayudar a los que vengan al chat o incluso para poder retar. Y en esta ocasión decidimos retarnos el uno al otro, él jugando un mazo de dimensional que se ha preparado para jugar en ranked de master y yo con mi mazo mine de clerical, el cual os explicaré más tarde cómo funciona. Y esta partida, ¿por qué es importante? Porque es una partida de su mazo que es counter del mío. Mi mazo es un mazo que consta básicamente de tener muchísimo exiliar, muchísimo control de mesa a lo largo de toda la partida y al final pues meter un Aegis o meter un Bahamut o incluso un Zeus y ganar con eso. Es un control constante de mesa, que contra clerical normalmente viene muy bien, pero hay una carta que clerical le va perfecta que a mí es un counter total, que es Kronos. ¿Por qué digo que Kronos? Porque los bichos míos que ganan son bichos que tienen muchísimo ataque y uno de ellos es Aegis, que no me lo puedo quitar de encima nunca. Y mi mazo no se puede permitir robar un mínimo de 8 cartas por turno, porque básicamente me muero yo solo. Con esto, que os digo que es una partida complicada porque me he tenido que medir durante todo el rato. Hasta aquí no sabía que era él, porque hasta turno 2 no sabe lo que juega Dimensional. Me extrañé que en turno 2 no jugara nada, pero a partir de ahora es cuando empiezo a ver el por qué. Porque ahora en turno 3 ya empiece a jugar sus propias cosas, que tiene unas mecánicas muy buenas. Porque primero, con esta carta, que es un guardián, te pone dos cartas que al jugarlas te hacen robar. Pero es que en el siguiente turno yo tengo que hacer mi trabajo, yo tengo que andar exiliándole todo lo que pueda y hacerle poquito daño, poquito daño. Y ahora en su turno es cuando él empieza a liármela, que es cuando empiezo a ver que su mazo es diferente a todo lo demás que he jugado normalmente contra Dimensional. Es una partida muy larga porque nos la estuvimos pensando muchísimo y llega hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, os recomiendo que os paséis por el streaming si tenéis tiempo, porque hay partidas como esta bastante a menudo. Y esa carta que me has jugado me parece brutal, porque has jugado un único combatiente que te hace poner artefactos. Y este te hace buscarte un artefacto, por lo tanto, sabes el artefacto que te vas a robar. Y evidentemente después, duplicas los artefactos que te has robado. Por lo tanto, incrementas un montón las posibilidades de que adquieras ese artefacto que tanto necesitas. Yo aquí tengo que empezar a jugar agresivo, porque veo como van los tiros y no puedo acordarme. Y también, una evolución ahora mismo del monje pederasta, pues no saldría del todo el efecto, porque se quedaría un poquito cojo. Y aquí entra en combate y se queda vivo. Tanto como para que tenga que gastar una evolución o alguna carta con algún recurso importante, ya sea embestida o evolucionarla, para poder matarme al 5-2. Y es una amenaza inmensa, porque ya está a 13 vidas. En este caso, gasta a alguien que tiene embestida, pero es que sigue haciendo sus mecánicas de meter más y más artefactos en el mazo. Y eso ya te puede ir indicando unas cosas, que por ejemplo es, si alguien no para de meter artefactos en el mazo, que su carta principal sea Cronos. Y si te juegan a Cronos, con mi mazo es horrible. Porque como veis, tengo un Mahamud. Y Mahamud no puede tocar mesa si hay un Cronos. Porque ese turno va a robar 13 cartas, y es morirte prácticamente. Ya ahí más o menos estaba empezando a alterarme de que podía ser un mazo de Cronos. Y tenía ahí cartas pensadas para poder parar lo que él me pidiera en mesa. Porque, vale, tiene dos evoluciones. Turno 6. Aquí yo tenía en mente que a lo mejor no podía jugar una Deus Ex Machina. Pero al ver que me juega el corte dimensional, ahora ya me presenta de que es otro tipo de mecánica. Gasto una evolución para matarme a este. Me extrañó muchísimo. Pero es que se explica todo con lo que va a venir después, creerme. Yo aquí no puedo parar la agresividad. Tengo que empezar a robar. Necesito cosas que me permitan jugar en torno a ello. Estoy en turno 7. Y aún no tengo nada definitivo. Voy a seguir exiliando porque quiero conservar esa evolución. Sea como sea. Tengo un monje en la mano. Si gasto la evolución porque sí, el monje ese deja de ser útil. Y a lo mejor me hace falta gastarla en un T en un momento apropiado. Como podéis ver, ahí yo he señalado al monje porque es lo que estaba explicando en el chat. Perdonad que no pueda poner ahora mismo el audio original. Os pasaré el enlace de la partida en sí misma en la descripción. Para que podáis verla si os queréis pasar por el canal. Pero obviamente YouTube con las mecánicas y la política que tienen actualmente no puedo permitírmelo. Aquí ha hecho un turno perfecto porque ha gastado todo el maná para poder acabar con todo lo mío. Y aún así se ha quedado con una marioneta. Eso es un turno muy bueno y un turno en blanco para mí. Yo tengo que seguir buscando cosas. Y en este caso pues ya tengo que empezar a llenar la mesa. Tengo que pensar en ello. Pero no puedo exagerar porque si juego a las serpientes ahora mismo no jugaría nada más. Entonces tengo que jugar dos cosas a la vez. Y viendo que me acerco al turno de Bajamut. Pues entonces pienso en dejar los artefactos. ¿Por qué? Estamos en turno 7. En mi caso turno 8. Ya faltan dos turnos. Se activarían con Bajamut. Por lo tanto no perdería uno de los test. Incluso las serpientes podrían sobrevivir al Bajamut. Y aquí es cuando empiezo a leerla. Cronos. A partir de ahora sé que mi Bajamut no puede existir en mi mano. Mejor dicho no puede existir en la mesa. En mi mano se va a morir. Va a ocupar un hueco en la mano que no voy a poder eliminar. Y ya ahora mismo ese Cronos tengo que quitarmelo encima. ¿Cómo lo hago? No puedo evolucionar a nada. Si evoluciono a algo robaré más cartas todavía. Por lo tanto tengo que permanecer a la defensiva y ya está. Es una jugada arriesgada. Es una jugada problemática para mí. Pero viendo que no tiene ya evoluciones. Tengo que jugar en torno a ello. Como podéis ver. Con alguien con 4 de ataque me lleno a la mano por completo. Eso es un peligro brutal. Él al tener al Cronos evolucionado con 6 de ataque. Ha robado demasiado en el anterior turno. Y ahora mismo no puede robar nada. Decente. Pero eso le da igual. Porque mientras tenga ahí. Ese artefacto dorado. Es como si tuviera ahora mismo. El artefacto legendario. Que le impide sufrir más de X daño. Solo que durante 4 turnos. Eso impide cualquier tipo de burst por parte de mi mazo. Está muy bien pensado en ese sentido. Y ahora es su momento de llenar la mesa. Tiene que empezar a llenar la mesa. Tiene que empezar a robar artefactos. Porque a él no le preocupa. Va a ir generándolos. Tiene también el artefacto este. Que tiene ahora mismo 3 contadores. Que le va a generar 2 artefactos por turno. Yo tengo que empezar a llenar la mesa. Pero no puedo llenarla con bichos. Porque si no robaría. Y mi problema es ese. Robar. Ya voy a generar 2 serpientes y el 7 turno. Por lo tanto también tengo que empezar a vaciar la mano. El único problema es que no puedo permanecer. Sin jugar nada. Hay que hacer algo. Tiene 13 vidas. Tengo que jugar también en torno a ello. Es un problema para mí ahora mismo. El no poder hacer nada. Pero es que no puedo evitar. Pasar un turno en blanco. Ahora mismo sería horrible para mí. Y Yuki Hime me parece la mejor opción. Porque solo tiene uno de ataque. Solo robar una carta. Pero tengo presencia en mesa. Tengo posibilidad de hacerle daño. Tengo una pequeña probabilidad. De ir incrementando el daño. Y ya que voy a tener las serpientes después. Pues no es un gran problema. Él obviamente tiene que seguir con la misma mecánica. Llenar y llenar el mazo una y otra vez. Él no va a ganar por combate. Si no quiere. Él lo único que necesita es ganar el mazo. Ahí esa jugada que ha hecho es muy buena. Porque al estampar con la primera forma de Yuki Hime. A la 2-3. Le permanece con más vida. Y el 3-1 le da igual. Porque tiene miles de copias en el mazo. Y se los va a seguir generando. Genera más y más combatientes. Como podéis ver. Y el seguir robándolos. Pues no le preocupa. Porque todos sus bichos tienen 2 de ataque. Sabe que va a robar 2 cartas por turno. Y eso no es para nada un problema para él. Yo ahora mismo tengo 3 de ataque en la mesa. De carta máxima. Eso es un problema. Porque sé que voy a robar 3 cartas. Y estoy a 16 cartas. Ya el final de la partida lo estoy viendo. 16 cartas es muy pocos turnos con un cronos activo. Si tienes algo que tenga un ataque decente. Y 3 de ataque es un ataque decente a estos niveles de la partida. No puedo gastar ninguna evolución. Porque entonces incrementaría mi robo en este turno. Así que tengo que gastar los hechizos. Y perder el turno. Vale que parece muy malo en ese sentido. Pero es que no puedo permitirme ni siquiera usar en la corriente. Porque a ti habría el T. Y el T incrementaría incluso todavía más el robo. No puedo permitiérmelo en absoluto. Ahí pierdo a la X. Duele mucho. Pero en verdad no es un gran problema. Porque no le podría dar uso. Por mucho que hiciera ese X. No podría darle uso en mi mano. Y necesito robar cosas útiles. El zarpazo este le viene muy bien. Porque le genera la marioneta. Y junto con otra que tenía. Va a limpiar perfectamente la mesa. Él lo que necesita es que mi bicho con más ataque. Permanezca en la mesa. Para que yo robe y robe. Una y otra vez. Y sobre todo no dejarme opciones a mi. Para poder suicidarlo. Por eso no tiene ninguno. Que tenga un daño suficiente. Como para poder matar a mi tortuga. Es una juguera muy bien pensada. Por su parte. Ahora yo sigo en un dilema. Porque. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante todo esto? Tengo cuatro daños en la mesa. Eso me asegura robarme cuatro cartas. Tengo doce en total en el mazo. Cualquier otra carta que tengo. Por ejemplo el juez. Me haría robar. Ya solo con el cuatro o cinco. Tengo solo tres turnos de vida. Y si juego al juez. Incluso se reduciría muchísimo más. Vale que eso me aseguraría. Controlar un poquito la mesa. Pero es que. No tengo el daño aún. Tengo que asegurar todo el daño que tenga. Todo el daño que sobreviva a mi turno. Pegarlo a la cabeza siempre que pueda. Y el T. No lo puedo evolucionar. Si no voy a pegar con él. Tengo que hacer otro tipo de mecánicas. Y gastar sobre todo las cartas que tengo de exiliar. Hay que acabar con todas las cartas enemigas que pueda. Y bajar todos los combatientes que sean pequeñitos posibles. Ahora estaba pensando en jugarme al juez. Pero el juez me puede servir de utilidad en caso de que en el momento que necesite pegarle el último daño a la cabeza. No pueda atravesarle. Porque me ha metido algún guardián. Y ahí está un problema muy grande en mi mazo. Porque tienes que cargarte a los guardianes. Para eso tengo los exiliares. Y ahora mismo como podéis ver este turno es larguísimo. Porque tengo que pensarme cada movimiento que hago. Ahora mismo voy a robar tres cartas otra vez. No. En este turno fueron cuatro incluso. Tengo siete cartas. Siete cartas equivale a solo dos turnos de vida. Incluso menos. Porque hay que contarme la carta de robo de cada turno. Y él. Yo impasiblemente no puedo parar de ver ahí. Que no para de meter una y otra vez y una otra vez. Artefactos y cartas que le generan más artefactos en el mazo. En este caso ha robado. Pero es que le da igual. Tiene veinticinco cartas aún en el mazo. Son demasiados turnos. Aunque si bajara un Mahamud. Sobreviviría dos turnos completos. Y eso es algo que no puedo permitirme yo. Él obviamente ahora tiene que empezar a exiliar las cartas que tengan menos ataque. Pero dejándola más grande y protegiéndose de ella. Es complicado. Es complicado. Yo por ejemplo ahora mismo tengo muchísimos problemas para poder sobrevivir. Y tengo que acabar con ese guardián para llegar a la cabeza. Porque es uno de los mayores problemas de este mazo. Poder alcanzar a la cabeza del rival. En este caso. Viendo lo que puedo hacer con la evolución que me queda. Tienes que matar al T. Y yo dependo del T que tengo en la mano para poder hacer algo. Estoy a tan solo seis cartas. Seis cartas es muy poco. Es muy poco. Te permite solo jugar un turno. Porque cualquier cosa que tenga tres de ataque en el siete turno. Más la carta de robo. Ya me muero. Tengo que jugar todo ahora. Es ahora o nunca. Tengo solo seis daños en mesa. Pero. ¿Qué puedo hacer yo? Para poder solucionarlo. Ahí está el dilema de este mazo. Y el dilema de esta partida. Y sobre todo el artefacto ese. Es lo que más me ha destrozado. El artefacto no. El amuleto. El amuleto dorado ese. Me ha impedido hacerle burst de daño a la cara. Y son poquitos daños uno tras otro. Que podían haberme ayudado. Pero no pasa nada. Porque no se roba hasta final de turno. Hasta final de turno tienes la probabilidad de morirte tú solo. Y tengo que dejar ese hueco en la mesa para el té. Porque siempre puedo sacrificar a algún combatiente si mete algo. Y los de guardianes siempre tienen dos de ataque. Por lo tanto esas serpientes pueden morir matando. Y abrirme el hueco. Esas serpientes me parece que es la mejor jugada que he hecho de toda la partida. Porque me da igual. Tiene que meter tres guardianes para poder sobrevivir. Y he conservado la evolución bastante sabiamente a lo largo de toda la partida. Estoy bastante orgulloso de esta partida. Porque fue una partida muy reñida. Contra alguien de muchísimo nivel. Y que respeto bastante bien. Como va diseñando el mazo. No se si lo ha hecho a propósito para enfrentarse a mi. Porque este es mi mazo main. Y como podéis ver he tenido cartas muertas. Como estáis señalando ahí a Bajamut. A lo largo de toda la partida. Que saben que son mis win condition. Incluso el Zeus. También es un win condition que no me importaría poder utilizarlo. Porque son cinco daños con asalto. Al final del turno robaría cinco cartas. Sí. Pero es que ahora mismo es todo o nada. Da igual lo que tenga en la mesa. Tendría que tener solo uno de ataque. Para que el robo no me matara. Pero al haber solo dos guardianes. Ya está todo decidido. Y tras una larga espera. El hecho de que no le quedara ni un solo guardián más. Me ha facilitado ganar esta partida. Tengo que abrir hueco. Eso es lo primordial. Y que mejor que las serpientes. Que no pueden hacer nada ahora mismo. Porque haría muy poco daño. Eso le ha inmunizado uno en un ataque. Esto le deja a uno. Y gracias al T. Y la evolución que me he guardado tan celosamente. A lo largo de toda la partida. He podido derrotarle. Ha sido una partida súper épica. Súper reñida hasta el final. Y que casi me gana él. Pero me parece que ha sido muy equilibrada. Y que se debería aprender bastante. De cómo jugar contra un mazo de cronos bien diseñado. Como es el suyo. Con un mazo que a priori es muy por debajo de lo que es el mazo del rival. Ahora os explicaré el mazo que tengo yo. El mazo de clerical. Por si queréis copiarlo. Porque contra cronos no es el mejor mazo. Pero sí que funciona muy bien contra otro tipo de mazos. Y sobre todo contra nigromante. Que está ahora muy en meta. Y en rotación. Y algunos mazos así equivalentes. Pues entonces os puede ser de utilidad. Es un pelín carillo por el tema de algunas legendarias que lleva. Pero si lográis utilizar bien las evoluciones. Y controlar muy bien el early de la partida. Puesto que tenéis muchas opciones de poder hacerlo. Es bastante probable de que ganéis. Y podréis incluso llegar a subir bastante elo. Si aprovecháis bien vuestras cartas. Y ahora sin más dilación os voy a explicar el mazo. Vale y aquí tengo el mazo de clerical. El mazo se basa como ya dije a lo largo de la partida. En controlar la mesa. Y los mejores controlos de la mesa son siempre exiliar. ¿Por qué? Porque si te enfrentas al nigromante. La puedes liar en caso de que le mates a los combatientes. O incluso en forestal le habrás huecos. En ese sentido lo de exiliar es un poco problemático. Porque se lo vas a abrir sí o sí el hueco. Entonces contra forestal no prima también. Tampoco tienes unos guardianes importantes. Excepto las sonias estas que me metí. Que me ayudan bastante a parar ciertos tipos de mazos agresivos. Como puede ser vampírico. O puede ser el mismo forestal. O incluso imperial si lo logro hacer bien. Pero imperial es un caso especial. Que es muy difícil de estar mazos que sean contra imperial. Porque va contra todas las mecánicas del turno. Porque al tener la mayoría de sus cartas asalto. Entonces te impide poder hacer alguna mecánica. De control de evoluciones y todo lo demás. Porque van a pegar sí o sí. Si él se lo propone. Pero yendo a otro tipo de mazos. Tipo de meta. El meta que estamos viendo ahora mismo. Que es el meta del nigromante. Yo considero que este es un mazo bastante bien equilibrado. ¿Por qué? Porque tenemos la esfera del paisaje estelar. Nos permite tener un turno inicial. Que no se ha muerto. Que es uno de los problemas que tiene clerical. Casi siempre. Y ahora que no está el sacerclea. Pues se nota un montón. Entonces podemos robar alguno de los amuletos que tenemos. Y los amuletos que tenemos son muy importantes. Porque tenemos dos amuletos que son de turno 2. Ambos muy muy útiles. Puesto que uno es el banquete viperino. Que aunque tiene cuenta regresiva de 3. Se puede llegar a reducir muchísimo. Nos pone dos serpientes. Que son 2-2 con toque letal. Cosa muy importante para limpiar cualquier tipo de problema enemigo. O la coraza de gemas. Que nos pone una tortuga. Que es un 3-5. Y por el coste que tiene. Es un combatiente muy potente. Y además podemos bajarle el coste. De cuenta regresiva. Con las evoluciones. Y por eso llevamos a Yukihime. La princesa Blancanieves. Porque al ser un combatiente 1-2. También nos ayuda a que bajemos la vida de los rivales. De una forma diseñada. Porque podemos bajarle la vida a varios objetivos al mismo tiempo. Haciéndole uno de daño a uno. Y dos de daño al otro. Si ese primero nos ha matado. Eso nos ayuda a que toda la mecánica del exiliar funcione. Todo gracias a ella. Solo llevo dos copias. Porque tampoco es que querramos que se nos acumule en la mano. Ya que necesitamos más copias de lo que viene más adelante. Entre ellas por ejemplo sería la escritura ennegrecida. Tenemos tres copias. Porque si tienen tres de vida o menos. Los podemos exiliar. Y para eso está en Yukihime. También tenemos un par de rayos. Que es el Cerrito Feliz. Que es un combatiente que quieras que no. Va a ir haciendo daño un poquito a poco. Y si lo matan. Pues muerto queda. Y te proporciona una pequeña cura. Y en casos muy excepcionales. Lo puedes incluso llegar a evolucionar. Para tener una agresividad completa. Y también te sigue curando. En este caso de tres. Que es una cura bastante potente. Porque equivaldría por ejemplo. Que hacía un Irrafil en tema de curaciones. Después tenemos el Halloween Dogma. Para que los amuletos que tengamos en la mesa. No se nos mueran. O nos ocupen turnos innecesarios. Y si queremos acelerar el tema de abrir los huecos en la mesa. Para que el banquete viperino. Ocupe toda su potencia. Entonces esta carta es muy útil. O incluso con el T. Porque el T. Recordemos que cuando lo jugamos. Ocupa dos huecos. El T en sí mismo. Y el combatiente que nos genera. Entonces tenemos que tener ese hueco preparado. Y el Halloween Dogma nos puede ayudar. A poder limpiar nuestros propios amuletos. Otro que tenemos es por ejemplo. La corriente estelar. Que nos ayuda. Sobre todo contra Negromante. Es la carta que más utilidad le he visto yo. Porque en turnos bajos. Puedes cargarte a todos los esqueletos en un solo turno. No los exilias. Por lo que van a generar las sombras. Pero sí que estás eliminando la potencia en mesa. Que al fin y al cabo es con lo que te gana Negromante. Y también bajamos el condón de todos los amuletos que tengamos. Cosa muy importante. Sobre todo con el banquete y la cuaraza. Que ya digo que son partes esenciales de este mazo. Después tenemos aquí. Al que yo llamo el monje pederasta. Que es una carta básica. Que no va a pasar de moda. Y es una mecánica esencial de clerical. Porque exilia evolucionando. Gana solo un más uno a uno. Pero no nos importa. Porque con cuatro ataques ya es bastante potente. Y con cinco de culo aguanta bastante bien. Para poder jugarse. Si va segundo en el turno cuatro. Es muy bueno. Porque nos va a abrir dos huecos. Incluso si lo controlamos bien. Y hay uno que ya tenga tres de culo. Para eso ya tenemos al Eukihime. Que ha estado picando. O el cerdito. O incluso la coraza. Si la hemos llegado a activar a tiempo. Para limpiar cosas bastante tochas. Pues con lo que hemos hecho en la mesa. Podemos eliminar las posibilidades. Para que el tribunal haga su trabajo bien. Y mate al combatiente. Que nos está causando de verdad problemas. Y no hemos podido tocar de otra manera. Ya sea porque es muy potente. Ya sea porque queremos conservar alguno de nuestros recursos. O porque tiene alguna habilidad que es muy molesta si entra en combate. Ya sea un impacto que te hace daño. Un impacto que le cura al rival. Un impacto que le hace robar cartas. Que eso es muy problemático. Que el rival tenga opciones de robar cartas. Y con esto te lo puedes quitar de encima. También tenemos la depuración. Que me parece una de las cartas más bestiales que ha salido en la última expansión. Porque es un exiliar que puede ser de área. Puesto que exilias al combatiente que has elegido. Y a todos los que tengan el mismo nombre. Estén evolucionados o no. Estén bufados o no. Esto por ejemplo contra el ningormantes viene muy bien. Porque te cagas todos los zombies de un tirón. Es la facción a la que más sufre. Esta carta. Pero por ejemplo contra vampírico. Porque también puedes exiliar a varias cartas iguales. Como por ejemplo los lobos. Que se suelen spamear en el mismo turno. Para meter un burst de daño bastante potente. Para la defensa. Ya dije antes que teníamos a Sonia. Sonia de por sí entra con guardia. Pero si está sola en el campo de batalla. Entonces gana un más uno al ataque. Y no puede recibir daño infligido por hechizos. O efectos enemigos. Por lo que le volverá inmune al impacto que le proporciona el amuleto. De forestal. A todos los combatientes que les duplican el ataque a las hadas. Y cosas así. Sin entrar en el combate. Ceres no podría hacerle el daño de su pasiva. A esta carta. Muy importante. Porque Ceres ahora mismo es muy meta. En cualquier mazo de negromante. Y también tenemos el tema de que. La vuelve inmune a los hechizos en área. Haciendo bastante problemática esta carta. Contra mazos de manaria. O mazos que sean basados en ese tipo de daños. Y también tiene una mecánica añadida. Que al ganar el buffo. Al entrar cuando no hay ninguno de los nuestros. Podemos jugarla a ella. Con los amuletos a punto de estallar. Y en el siguiente turno tener una potencia mayor. Incluso jugarla a ella. Y después reventar uno de los amuletos. Como el Halloween Dogma. Con la corriente. Y cosas así. Incluso si la evolucionamos. Y ya tenemos una coraza. Que esté a un contador. La coraza se activaría. Y entraría al combatiente. Solo gastando la evolución. Y ya habrá hecho la función de. Estamparse contra alguien con esa evolución. Y el culo que le quede. Da igual. Porque lo tienen que matar. En combate. Tenemos también. Una de las cartas más importantes. A la hora de finiquetar partidas. Y controlar la mesa. Que es el T. Esta carta me parece. Una de las mejores cartas. Que salió en Wonderland Dreams. Puesto que. Por coste 5. Te está poniendo un combatiente. Que es un 4 o 5. Que si lo evolucionas. Hace 3 de daño. Y encima gana. Ataque y defensa. En más 1. Y. No lo haces de una vez. Sino que lo hace dos veces. Una cuando entra. Y otra cuando. Se rompe el amuleto. Por lo que. Si te llegan a devolver las cosas a la mano. Lo podrías volver a jugar. Y. Sabes que. Si te lo rompen. Aún así. También. Utilizas el. Soldado ojalata. Lo más importante. Es que nada más jugarlo. Ya te juega el soldado ojalata. No tienes que esperar todos los turnos. Gastando 5 manas. Y eso es muy muy importante. En este tipo de mazos. Después ya tenemos. Al juez. El juez. Tengo 3 copias. Porque es esencial. Por varias razones. Primera de ellas. Por coste 6. Es un 3-5. Tiene que tener una mecánica muy buena. Para poder pagarse eso. Y es. Primero de todo. Exilia. Lo mismo. Que si juegas evolucionando al monje. Que hemos visto antes. Tiene mucho menos ataque. Pero te da igual. Tiene mucho más culo. El culo es muy importante. En este tipo de cartas. Y lo más importante de todo. Aunque parezca que es lo menos importante. Es que también robas una carta con él. Profundidas en el mazo. No pierdes potencia de mano. Al jugarlo. Por lo que en turno 6. Lo puedes jugar sin ningún problema. Porque no has perdido opciones. Y el rival tampoco sabe a qué estás jugando. Y ya aquí llegan los win conditions. A lo que vamos a buscar en este mazo. En nuestro turno 9. Siempre y cuando nos lo podamos permitir. No hay que ir ciegos. Y jugarse a la X siempre. Pero en la X. Si tenemos las opciones para poder jugarlo. Es la mejor carta para ganar partidas. Porque en el turno en el que lo juegas. No vas a ganar la partida. Pero en el turno siguiente. Sabes que algo va a morir por turno. Y si no. Le va a pegar mínimo de 8 a la cara del rival. Si has llegado con una evolución hasta entonces. Lo puedes jugar en el turno 9. Y evolucionarlo. A que sea un 10-10. Y entonces. Reventar la mesa del rival. Puedes cargarte a las cosas importantes. Porque un 10-10. Que es inmune a todo. Se carga casi cualquier cosa. No se carga un Bahamut. No se lo carga. Pero por ejemplo. Sobrevive a los Bahamut. Y eso es muy importante. Para la siguiente carta que vamos a ver. Que es. Bahamut. Bahamut solo lleva una copia. Y estoy pensando en meter una segunda. Pero no sabría que quitarle al mazo. Para incorporar esa segunda copia. Porque lo tengo bastante testeado. Y bastante. He jugado muchísimas partidas con él. Como para ver que las demás son muy importantes. Tal y como están ahora mismo. Tendría que testearlo con dos copias de Bahamut. Para incrementar las probabilidades de jugarlo. Pero tampoco es esencial. Porque no vas a ganar por Bahamut. Bahamut sirve. Para limpiar el camino. Para que AX haga su trabajo. Y. En caso de que nos juegue un Bahamut. O querramos un daño extra en un turno apropiado. No tenemos nadie que tenga asalto. Excepto Zeus. Zeus es. El limpia mesas. Es. El win condition. Y al mismo tiempo es nuestra mayor carta defensiva. Porque tiene 10 de culo. Y tiene guardia. Esta carta nos sirve para todo. Y al mismo tiempo para nada. Porque hasta turno 10 no es útil. Y con 5 de ataque tampoco es definitiva. Lo único que nos permite es. Tener un salvavidas. Que lo podemos llegar a utilizar en un momento apropiado a la partida. No hay que depender de él. Porque él no es nuestro win condition. Nuestro win condition es el daño constante que hemos hecho a lo largo de la partida. Exiliando cosas. Y con los T's. Los hemos. Al evolucionar. Los 3 de daño siempre intentemos darlos a la cabeza del rival. Y utilizar el bicho evolucionado a pegarle a los bichos. No pegarle con los 3 de daño de la evolución a los bichitos. A no ser que sea muy importante cargárselos. Porque esos 3 de daño. Actualmente en el meta no están ningún mazo dedicado a curarse. A no ser que sea negromante y dejes una Ceres viva. Pero para eso ya te ocuparás de matar a la Ceres con la propia evolución. Aparte. Ceres no muere con 3 de daño. Por lo tanto. Más razón aún para que esos 3 de daño vayan destinados a la cabeza del rival. Y. Entonces. Estaríamos soportando toda la partida para que a X haga el trabajo definitivo. O las evoluciones del T. Entonces. Este es un mazo bastante equilibrado. Muy complicado de llegar a jugarlo a su mayor potencial. Yo no me considero que lo esté jugando al máximo potencial. Lo que sí que considero es que. Como lo he parido. Y. Lo he jugado muchísimo. Lo puedo dominar bastante bien. Seguramente alguna modificación. Lo mejoraría bastante. Pero. Para mi mecánica de juego. Para como yo juego los mazos. Considero que esta es la mejor opción. Y si tenéis la oportunidad de poder jugar este mazo. Ya que sé que es complicado. Porque aquí. Vemos que hay 4 legendarias. Y aquí hay otras 2. Es un mazo caro. En verdad. Pero. Funciona. En doble a cero. Que es donde estoy yo. He conseguido ganar muchísimas partidas gracias a él. He subido 15 niveles en clerical. En cuestión de una semana y media. Y. Os lo recomiendo encabezadamente. A los que os lo podéis permitir. Y querréis jugar algún mazo de clerical. En clasificatorias de rotación. Y nada. Hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad que en la descripción. Va a estar. El enlace. Al directo. Donde va a estar la partida. A lo largo del directo. No me acuerdo exactamente en que minuto está. Pero. Podéis verlo. Incluso podéis darle a seguir. Y así sabréis. Cada vez que hago un directo. Que. Voy a estar ahí. Y que. No tengo ningún problema en explicaros. Cualquier cosa del juego. Sabéis que. Este canal. Y. Mi presencia. En las redes sociales. Está destinada. A intentar popularizar este juego. Que tanto me gusta. Y. Espero que a otros os guste. Igual que a mí. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Hasta otra.